Así que lo mejor será que terminemos. ¿Por qué, Matín? Porque no me siento muy bien y creo que deberíamos... No, por favor, no me dejes, Matín, por favor. No, terminamos. Por favor, Matín. Terminamos. Vete, por favor. Adiós. ¿Y esa rosa? Porque estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda.